Vamos a ponerles más la música para que sigan suponiendo el ambiente, claro que sí, para esa gente bonita que viene llegando, claro que sí. Vamos a hacer la invitación a todos los que están allá en el programa, que se aprueben, porque ya hay bastante espacio, claro que sí, para que se puedan bailar en el lugar, claro que sí, primo, vamos a ponerles el temita que dice, pariente. Salud pues, señorita, vamos, compañeros, música para bailar, señores, ¿esto me dice? Si me encuentras con la voz de un árbol, será por tu culpa. ¡No se oye ese pinche grito! ¡No se oye ese pinche grito! ¡No se oye ese pinche grito! ¡Gracias! 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 El resto es el día de su traigo, un cañamento que se ha tocado Hasta entregar, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar Ayer te hiciste en su dolor, me ha dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Hasta entregar, siempre te voy a recordar, que es que a mi lado ya no está Lo que jamás sigo a pensar, que ya no puedo recordar, que estoy odiando su odiar Porque la quiero por venida Hasta entregar, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar No te he dejado de adorar, ayer te hiciste en su dolor, me ha dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Hasta entregar, siempre te voy a recordar, que es que a mi lado ya no está Hasta entregar, no queda más sin su pensar, que ya no puedo recordar, que estoy odiando su odiar Porque la quiero por la herida Por ahí va a todos los brazos, para toda la gente, muchas de ustedes en esta hora Para toda la raza, por allá de La Loma, hay gente de La Loma esta noche Por ahí no hay gente de La Loma, por ahí hay gente de la Loma, por ahí hay gente de la Loma esta noche Nadie compadre, todos bien no llegan, pura gente de Gutiérrez Zamora por acá, ¿verdad compadre? La sección Zamora, la sección Zapata, ¿cómo no?